... 1998, Santiago transformado en sede de la segunda cumbre de las Américas, todo dispuesto para la foto de rigor en ese sábado 18 de abril. Todo menos un mandatario. Carlos Saúl Menem llegaba tarde al encuentro protocolar. Entre aplausos saluda a Bill Clinton y se suma a la fotografía. Un sonriente presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle sigue con la ceremonia para luego hacerle un comentario privado al presidente argentino con quien meses después daría un importante paso. Hace 20 años, en estos días previos a la Navidad, nuestros pueblos se preparaban para la guerra. Hoy día nos preparamos para la paz. Este es un mensaje a la comunidad de naciones que demuestra el modo en que dos pueblos hermanos y amantes de la paz son capaces de vivir orgullosamente en democracia. Firma de un acuerdo con el que los dos países buscaban dejar atrás años de disputas territoriales. Tensión que, a pesar de seguir vigente, marcó uno de los tantos hitos en la relación del fallecido Carlos Menem con Chile. Y tuvo siempre posibilidades de dialogar muy directamente con los presidentes Frei y con el presidente Elwin. Tuvo amistad con ellos, era una persona flexible, era un gran político. Si no fue el mejor amigo en la historia de la relación entre los presidentes, estuvo muy cerca. Cercanía con Chile y sus mandatarios. Con línea directa, dicen algunos, para solucionar conflictos pendientes y consolidar el Tratado de Paz y Amistad del 84. Aquí brindemos por la República Argentina y por su presidente, don Carlos Raúl Menem. Vínculo entre dos mandatarios que fijaron 24 puntos pendientes fronterizos solucionados durante la década menemista, incluso con el arbitraje internacional a favor de Argentina por la Laguna del Desierto. Una figura clave, dicen, en la firma de varios tratados, protocolos y la incorporación chilena al circuito internacional. En lo económico, en lo comercial, en lo político, en la integración. Particularmente durante el periodo del presidente Menem pudimos asociarnos al Mercosur. Tenemos una deuda de gratitud con Menem por la manera como él se manejó con Chile. Su relación con Chile lo llevó incluso a vivir más de ocho meses en territorio nacional en 2004, mientras era acusado en Argentina por hechos de corrupción. Siempre subrayó la amistad de Chile como absolutamente esencial para la Argentina. No podemos olvidarnos por la importancia que tiene que Carlos Menem tiene un hijo chileno. Carlos Saúl Menem, queréis por vuestra esposa y mujer a doña Cecilia Carolina Boloco Funk. No fue hasta 2001 cuando su vínculo con Chile pasó de las políticas públicas a su propia vida privada. Dos años antes del matrimonio en La Rioja, con logro incluido en 1999, la ex Miss Universo Cecilia Boloco cruzó la cordillera para entrevistarlo para su programa de televisión. Reportaje donde confiesa fue flechada por el exmandatario. ¿Se considera un seductor? No sé, habría que preguntarle a las mujeres. Pero usted sí seduce. Ah, bueno, tú lo dices. Conexión inmediata en una relación que partió, se desarrolló y terminó de forma mediática. Cuando se casaron, ella tenía 36, él 70. Y entonces, jamás me imaginé que él tenía esta edad. Nunca me ha importado, ni me afecta, ni tampoco siento que estoy con una persona tan mayor. Estoy feliz como tal vez nunca antes me había sentido feliz. Tras el matrimonio en 2001, vinieron las primeras complicaciones. Solo 13 días después de la ceremonia, Menem tuvo que empezar a cumplir arresto domiciliario. La luna de miel que los llevaría a Brasil, Estados Unidos y Siria, se cambió por el hospedaje obligatorio en Argentina. El doctor Carlos Zon Menem. Y en 2003 nace en Chile el único hijo de la pareja, Máximo Menem Boloco. Casi cuatro años después, se concretaría el divorcio. Dije que lo esperaba en Buenos Aires, así que espero que vaya. Están dadas todas las circunstancias para que este chico cuando salga siga siendo feliz. Sorteando un arraigo nacional en Argentina, llegó a Chile en 2018. En ese entonces, su hijo se recuperaba de una operación por un tumor. Suelo chileno, del que rápidamente se despidió para no volver jamás. En diciembre, cuando el expresidente ya se encontraba muy enfermo, su hijo fue a Buenos Aires a modo de despedida. Relación íntima, cercana, privada y pública, sentimental y política de Carlos Menem con Chile, que incluso pudo notarse en el gesto del presidente Sebastián Piñera, quien asegura que el exmandatario marcó la década de los 90 en Argentina y que fue un buen amigo con nuestro país. Una historia que quedará registrada para siempre. Enseñanza que este hombre ha querido poner en práctica al enfrentar cada uno de los desafíos que ha asumido de su vida y como todo guerrero que necesita de un lugar donde recargar sus energías para enfrentarse a nuevas batallas, el presidente Menem ha hecho de su querido anillaco natal el refugio perfecto para reponer fuerzas. Refugio que por primera vez dejó que registraran cámaras de televisión. Pero hay algo que le falte, algo que necesite. No, yo me conformo a partir de mis principios con lo que tengo y si se van agregando cosas, mucho mejor. Pareciera como si la profundidad de estas palabras fuera infinita. Aceptando con fe y sabiduría las puertas que el destino le ha cerrado de golpe, Carlos Menem, fiel a su naturaleza inquieta y aventurera, no se deja doblegar y quiere continuar abriendo las pequeñas grandes ventanas que la vida le sigue ofreciendo. Ahora va en serio, ¿vale? Ya, ahora sí, esa era práctica. Presidente, todos hablan de usted como un hombre seductor, un hombre que encanta, no solo a mujeres, sino también a los hombres. Bueno, prefiero que sea la primera. ¿Se considera un seductor? No sé, habría que preguntarle a las mujeres. Pero usted sí seduce. Ah, bueno, si tú lo dices. En Argentina, y lo he vivido en carne propia desde que estoy aquí, me ha acosado bastante la prensa. Todos quieren saber lo que ha sido este fin de semana tan cerca suyo. Y veo un cierto interés en tal vez verlo acompañado. Como que la gente en Argentina quisiera volver a soñar con que el presidente vuelva a reconstruir su vida sentimental. ¿Tiene esa necesidad? Mi necesidad es la necesidad de amar siempre. Se puede amar y se ama con mayor libertad cuando ese amor no está volcado tan solo en una persona, sino en toda una comunidad. ¿Qué es lo que estoy haciendo actualmente? Y enamorado está de la vida. Y es por ello que disfruta plenamente de cada instante que ésta le ofrece. Carlos Saúl.